señores aquí estamos en el muro de acapulco siguiendo siguiendo con el tema en verano cuando no hay nada cuando todo está tranquilo yo vengo siempre a decir esta problemática pero nadie hace caso y se ama el reperpero se ama se ama pero cada vez que subo el mar en esta época así que ya hemos llevado los reportajes estamos cansados de ese reportaje reportajes que es mucha gente que no que no deberán estar aquí pero si ya las autoridades permitieron que subiéramos aquí que viviéramos aquí que se llevan toda la arena de aquí y ya esto es una realidad pues vamos a salir de eso de una buena vez mire cómo está todo eso allá mire full de agua full full de agua y vamos a ver por allí también a la pelota no no se va a mojar como quieras corran o no te vas a mojar te dije ya está mojando No está bien, mamá dijo. Lleva a lo que es de hora. Él no sabe de hora. ¡Estamos jugando! No me viven en mi hoy. Rama, pero Rama, no le dan una vuelta. Y yo no entiendo si le damos. No, no, fíjate. Aquí está el ecuante. Yo trabajé ahí ocho años y la escuelita era medio que el hermano lo puso. Yo dije, pero eso es toda la vida. Nosotros trabajamos ahí ocho años. En esa zona, allá al final, lo que había eran muchos cerros. Bebé, ¿y ahora la gente por lo ha abierto? Ahí se le compré. El caliche no funciona. Pero, oye, no va a pasar eso. ¿Qué me está dando, papá? ¿Sabes qué pusieron? La goma. La goma, profe. No podemos esto. Mira, ahí un camión de caliche sin vaciar. Ahora, si yo ve papá, va a ir esto mientras tanto. No, pero no va a poner goma. No, no va a poner goma. Vamos a poner. Bye. ¿Qué dice? ¿Qué dice que está pegado? 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 Ya nosotros tenemos la mano directamente metida en el diente. Ya el vertigo lo tiene como un hombre mentiroso. Y desde que uno dice, no, nosotros tenemos un amigo que nos va a ayudar. Y dice, cuídase como el vertigo. Y nosotros esperamos. No, no, yo soy realista. A ver cómo usted nos puede ayudar. Un muro para que no le siga entrando el agua para acá. Porque mira cómo está aquí. Y venir y poner la pierna. Con la goma. Con la goma. Con la goma. ¿Por qué te disto? Yo le voy a decir a Javier que se ponga de acuerdo con ti. Y de un viaje caliente en una pierna. Yo voy a ponerme de acuerdo con él y la maicumienda viene. Un estilo irresponsable. A mí eso es un problema local en el cual yo no quiero tocarlo. Exactamente. O sea, yo no quiero de ninguna manera apartar de respeto a ninguna autoridad de aquí de Río San Juan. Todo lo contrario. Yo si puedo y está a nuestro alcance, estamos en la disposición de colaborar con ustedes aquí en la medida de las posibilidades. Porque a las personas que nos invitaron a escuchar a ustedes, les dije que a mí me gusta ser responsable con mi compromiso y comprometernos con lo que sea posible. Y hasta que uno no ve el problema, no puede comprometerse con la solución porque uno no sabe de qué tamaño la solución es el problema. Entonces nosotros hemos venido aquí a escucharlo a ustedes y ayudarlo con lo que podamos. Yo acabo de llamar al señor Miguel Chila y le dije que Javier Ferreira va a ir de parte nuestra. Si son dos horas, nosotros la vamos a cortar y la vamos a pagar. Él me habla de que le preocupa el tema del salintre con las máquinas. No sé cuál es la situación, pero Javier de nuestra parte está autorizado a buscar una retro, que nosotros somos responsables de pagar de dos horas para que abran la boca del río. Lo primero. En segundo lugar, yo no conozco, como no vivo aquí, no conozco la dimensión del problema del tamaño del muro, del problema de la calle con exactitud. Yo lo que sí quiero decirle a ustedes, que nosotros vamos a hacerle un aporte de materiales o de caliches, lo que ustedes consideren más importante o prioritario. Si es piedra, le mando cinco camiones de lo grande de piedra, de la grande, la ponemos aquí. O si es caliches, también nos vamos a comprometer con una cantidad específica. Pero queremos que usted nos diga cuáles son las prioridades. Javier nos habló del problema de la boca, de la apertura de la boca del río. Si eso se resuelve con eso, ya está resuelto. Usted me hablaron de dos horas y yo acabo de llamar a Miguel Chila para que Miguel traiga el equipo de él y proceda a abrir la boca del río y Javier se va a encargar de esa parte. Entonces, con el tema de las piedras, yo puedo hablar con Miguel también, que como ellos tienen minas y trabajan con el tema de los materiales y de los rellenos, le pregunto a ustedes cuántos camiones de piedras se necesitan, cuántos camiones de caliches se necesitan para entonces nosotros, igualmente, hacer un compromiso con Miguel y que Miguel se lo traiga. O sea, ustedes van a recibir un aporte de nuestra parte. Yo quiero decirles algo a ustedes. A veces los políticos, cuando nos vemos presionados, decimos a todos que sí. Yo soy diferente. Yo me gusta ayudar en la medida de las posibilidades. Quisiera ayudarlo con todo, pero si no puedo ayudarlo con todo, lo voy a ayudar con una parte, con lo que yo me comprometo. A lo que yo le digo que sí, ustedes pueden contar con eso. Si le dije un viaje de caliche, eso va a llegar. Si le dije cinco, eso va a llegar. Si la retro, el dueño de la retro quiere meterla ahí por el tema del salitre, nosotros vamos a pagarle las dos horas que ustedes nos solicitaron. O sea, nosotros vamos a hacer un compromiso muy concreto con ustedes para que ustedes no se sientan que le hemos fallado. Porque yo no conocía la dimensión del problema y obviamente quizá la solución técnica de este problema sea un poco mayor de lo que nosotros pensamos exactamente. Pero lo vamos a ayudar. Así que ustedes pueden contar la medida de la posibilidad con nosotros y yo les voy a hacer saber a través de ello cuánto le vamos a aportar y cuándo se lo vamos a aportar. Pero va a ser pronto, o sea, la próxima semana ustedes van a comenzar a recibir sea piedra o sea caliche, o sea, para ayudar a mejorar esta situación de aquí, que ojalá que la podamos mejorar con el aporte que nosotros queremos y podemos hacer. ¿Entendió?